Hoy vamos a hacer un programa un tanto diferente porque vamos a estarles presentando una cuidadosa selección de las 10 canciones contra la cruel dictadura que nosotros alegremente defendemos. 10 canciones que no tienen sentido o están muy divertidas o tienen unos valores de producción que dan grima. Están advertidos de que el contenido de las mismas puede afectar su sensibilidad. Esto es CONFILO, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Número 10. Empezamos fuerte y sobre todo hay que reconocerles la valentía. La valentía de hacer referencia a la operación Peter Pan en una canción religiosa contrarrevolucionaria. No lo juro, nosotros también lo hubiésemos hecho, pero para sus objetivos tocar esa tecla es un poco contraproducente. Libertad de Amén se llama esto. Aquellos niños que hoy son hombres, pasa el tiempo, el tiempo pasa. El futuro elegido, el amor de Dios infinito, si luchamos, siempre unidos. Muy bonito ver a Decemer, a Linsu, a Babylores, que se tapó un tatuaje de Fidel. Sí, Babylores. Todo el mundo se acuerda de eso. Vaya máquina de hacer dinero. Seguimos con el puesto número 9 y ahí tenemos a Kaman Cola. El hombre ya no sabe a qué oponerse, así que grita abajo todo. Abajo yo, abajo tú, abajo él. Literal, lo dice. Y por si no nos quedaba claro, lo pinta en un cartel. Se nota que le metió cabeza al asunto y además suena que pa' qué. Ninguno menciona los genitales, ninguna estrofa no apta para menores, solo pajaritos volando. Esta faceta de Walt Disney de la diosa mereció un reconocimiento en este top. Número 8 Y por si no les quedó claro, nacimos libres. Continuamos. En el séptimo lugar tenemos a El Camel. El Camel es, bueno, tengo entendido que es un reggaetonero que hace reparto. La verdad es que no me acuerdo de él. No sé cuándo se pegó, no sé cuándo se fue, pero dimos con esta canción suya que es una joyita. El sexto puesto se lo ganó con mérito el único y sus interpretaciones bíblicas. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la pobre Eva en todo esto. Matando lentamente Y se supone que somos la raza más inteligente Y parece que fue suficiente Que por una manzana dan actuar estupidamente Porque va, lo trató fríamente Lo manipuló, lo utilizó poniéndolo caliente Un c***o y dos c***as a las más que una carreta Mantén la lengua adentro pa' que no te comprometas Rodeado de falsos profetas Al único sí lo recuerdo De cuando cantaba Parapapampam Un temazo de cuando estaba yo en el pre Hay oído, pero bueno, hagamos un acto en el camino Para que se queden enganchados Los cinco mejores temas Tienen que esperar a que Gabriela haga su sección en La Mira De la misma manera en la que hoy nos estamos riendo de lo lindo Y hablando con estos músicos También podemos divertirnos con las picardías De cierto periodista Que puso en aprietos al portavoz Del secretario general de las Naciones Unidas Resulta que los estadounidenses en Siria No están, pero sí But do you think the presence of the U.S. military in Syria Is illegal or not? That's not an issue that we're dealing with at this stage There's been a war But is that? Is that? Because it sounds very familiar This week we talk a lot about the U.N. charter The international law And relative resolutions But it sounds to me A foreign presence A foreign military base presence In another country without invitation Sounds like something else to me I'll leave your analysis to you There's at this stage What's the difference between the situation in Syria And the situation in Ukraine There's no U.S. armed forces inside of Syria And so I don't have a It's not a parallel situation You're sure there's no U.S. military personnel I believe there's military activity But in terms of ground presence in Syria I'm not aware of that Okay, five U.S. service members were injured in that attack If there were no U.S. soldier service members in Syria How could they got injured? Uh, that's weird, right? Lo cierto es que ojalá Todos los periodistas extranjeros que cubren nuestra realidad Tuviesen ese buen oficio Pero uno se encuentra cada caso Así reportaba este corresponsal DF en Cuba Sobre nuestras elecciones Ya no solo obligamos a votar También nos damos el lujo de impedir Las ciertas personas que vayan a las urnas Hay que saber perder Hay que saber admitir que Cuba no Nos vemos en la mesa Entramos en el top 5 de esas canciones que dan grima Y ahí nos encontramos con este señor Que se llama Ray Chávez Él mismo se presenta en su video, por suerte Resulta que Ray dice que Basta ya, no más dictadura Él se fue, ya no yo aquí Pero está muy preocupado Bueno, nada, lo de siempre Otro que se intentó pegar Con la agenda antigubernamental Y no lo logró La verdad sea dicha En la posmodernidad Con entusiasmo, cámara y dos estrofas Se pueden hacer grandes cosas Este no fue el caso Pero mientras se mantengan Cantando los monumentos Nadie saldrá herido Esa canción Por lo menos Está pegajosa A ver, que no tiene mucho sentido Estar gozando Si la cosa está tan mala Y la cruel dictadura Bueno, aquí seguimos Pero por algo Esta siguiente canción Es la número 3 Ni se pega Ni se baila Ni nada Es un dolor Un señor que se quiere parecer a Arjona Y canta sobre sus sueños Con piranoicos En los que la izquierda Es muy mala Y hay que Bueno, le desea la muerte A todo el que profese la izquierda Muy democrático Esos son mis deseos Para el año que viene Que caiga la izquierda Y su plan de aplastarnos A todos Que los ignorantes Dejen de votar Estas mierdas Para ver si al fin Logran abrir los ojos Los ojos En la cabeza del artista Esto debía tener algún sentido Porque rimas No tienen ninguna parte Lástima que desde afuera No se aprecia igual A Nolema alcanza El prestigioso segundo lugar De este top Con una canción De madre Antes de revelar El número uno Y para que no digan por ahí Que hicimos este programa Solo para divertirnos Cosa que no se aleja demasiado De la verdad Les traemos una opinión Seria y valiosa Para variar El músico y crítico Oni Acosta Accedió a enviarnos Sus consideraciones Sobre esta industria musical Anticastrista En exclusiva Para Confilo Hola si muchas gracias Un placer nuevamente Que me hayan invitado A participar En este programa Y bueno Por supuesto Cuando uno habla De esta industria De esta maquinaria De canciones Cultural Pero efectiva O específicamente Del tema de la música Vamos a encontrar Ciertas dicotomías Ciertas ambigüedades Son canciones que desde La propia perspectiva Morfológica Musical y textual No tienen una No son originales No tienen un atractivo Desde la no colocación De símbolos De la no colocación De un lenguaje lírico Un lenguaje metafórico Un lenguaje realmente interesante Pues pierden por supuesto Su atractivo Y desde los musicales Lo mismo No hay engancho No hay una frase musical No hay fraseo No existe realmente Una elaboración Ni una complejización Al respecto Creo que Exaltan A través de la música Ese lenguaje de odio Ese lenguaje grotesco Ese lenguaje caricaturesco De lo que significa Esa lucha Dispar Entre esa industria Hegemónica Que nos intenta Aluminar Que nos intenta Coaccionar Y bueno por supuesto Eso es lo que Se traduce en esas canciones Lamentablemente Creo que por ahí Pudiéramos seguir hablando Pero creo que esos son Los principales argumentos De por qué esas canciones No se colocan dentro De una vanguardia artística Determinada Creo que sería Esa una consideración A tener en cuenta Para usted Sobre todo Para la hora que Escuche una de estas canciones Se puede identificar Y sepa A qué nos estamos enfrentando En esta En esta lucha desigual Entre arte Cultura Hegemonía Y sobre todo Buena o mala música Y llegó la hora Lo que ustedes Estaban esperando El número uno Probablemente Nunca lo hayan escuchado Nosotros hubiéramos deseado No hacerlo Pero este es el trabajo Y hay que cumplir Con el deber En el número uno Un compañero Que puso a sus dos hijos A hacerles el coro Y a cantar Presos porque Sufran Levanto mi voz Por cada preso Levanto mi amor Por los que están sufriendo Levanto mi voz Se acabó lo que se daba Chirrin Chirran Ese fue el top 10 De canciones ridículas De la contrarrevolución Discúlpenos la agresión sonora Y el sufrimiento auditivo Sígannos en nuestras redes sociales Dejen comentarios Ya sea en el grupo De debate de Telegram En Facebook O en Youtube Sus quejas y sugerencias ¿Cuál creen Que es la peor canción De este top 10? No hay que estar de acuerdo Con nosotros Y si tienen alguna canción Más mala Háganla llegar Recuerden que regresamos El martes Justo antes De la novela Hasta entonces Manténgase con filo Chao Chao